Compañeros y compañeras, no olvidéis darle al botón de suscribirse y activar la campaña de información. ¡El Porru! ¿Qué pasa compañeros y compañeras? Soy El Porru y durante la pandemia del coronavirus estamos sufriendo todos los países del mundo una obligación que a mucha gente le gusta. La obligación de llevar la mascarilla facial. Pero en este vídeo os voy a contar por qué no me gusta llevar la mascarilla puesta y qué tenían que hacer con esa obligación. Y bueno, comencemos. La mascarilla, en un momento, había un momento que solamente la llevaban los doctores o los cirujanos. Pero, ahora, durante la pandemia esta del coronavirus de 2019, tenemos que llevarla a todos los ciudadanos. No sé ni por qué. Encima, parecemos todos doctores con la cara tapada. Y, tampoco me gusta que... Y además la mascarilla agobia mucho. Mirad cuánto agobia ponernos esto. Encima, es bastante fácil de ponernos. Me estoy poniendo bien, pero bueno. Compañeros y compañeras. Llevar esto agobia no es... Es muy incómodo. Te tapa toda la cara para que no sepa ni quién eres. No sepa ni quién eres y no puedes reconocer a alguna gente que pasa por la calle. Queriendo que no lo conoces, pero aunque... Hasta que le quiten la mascarilla que sí... Podrían ser conocidos. Y... Otra cosa mala sobre esta obligación. Que es que... Parecemos todos doctores, los ciudadanos que la llevan. Y encima, no me gustaría ir a la calle con esto. ¿Sabéis lo que hago con esto? Lo tiras con más viento. Y... Ahora voy a contar que tenían que hacer con la obligación de llevar la mascarilla a punta. Incluso, he visto que en Alemania han habido protestas para que se quitasen las medidas del coronavirus que hay ahora. Pero, en el resto de Europa o del mundo, tenía que hacer lo mismo. Teníamos que tirar, teníamos que dejar para traer nuestra mascarilla. Pero, dicen que van a quitar la medida, ¡Jope! Cuando se haya creado la vacuna. Que se va a terminar alrededor de septiembre. Pero, encima, también, también tenían que quitar la medida de tener que estar siempre uno al otro. Un desconocido del otro a más o menos dos metros de distancia. O también conocido la distancia social. Eso también molesta tener que estar siempre uno a dos metros del otro. Eso no puede ser. En el caso de que no sean familiares entre sí, pues... Peor aún. La mascarilla agobia, aunque creen que es obligatoria... Creen que la han puesto obligatoria para... Para que haya el menor riesgo de contagio por coronavirus. Y para que nuestras ondas sonoras no afecten... No afecten... No infecten el coronavirus a la gente. Pero, es que... Tenían que... Nos tenían que a veces dar cuenta de que... La mascarilla agobia y molestan y tapan... Tapa la gente. No puede saber ni quién es uno que lleva la mascarilla puesta. Y bueno, compañeros y compañeras... Hasta aquí la explicación de este vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado. A ver si opináis lo mismo que yo. Que deberían de quitar la obligación de poner la mascarilla puesta. Y no olvidéis de dejarle un like a este vídeo, comentar, suscribiros a mi canal y activar la campanilla para que nunca esperéis mis nuevos vídeos. Tampoco olvidéis de... Tampoco olvidéis de... Tampoco olvidéis de... De compartir mi canal con vuestros seres queridos. Tampoco olvidéis de seguirme en Instagram. Y... Tampoco olvidéis de... Cada vez que salís a la calle... Evitar poner la mascarilla. Pero llevad cuidado si os multan. Y bueno, compañeros y compañeras... Este vídeo se ha terminado ya. Nos vemos en el próximo vídeo de hoy. Chao. Y no... Y no olvidéis de... Y no olvidéis de tirar esto al mar. Hasta luego. Chau. 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 Chau.